Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Constatamos acá en La Calera y en el CESFAM que se inaugura que Chile está en marcha. Constatamos que la salud es una prioridad para el programa de gobierno del presidente Piñera. Constatamos que a través de CESFAM como los que aquí se inauguran, vamos a poder entregar una salud de mayor calidad, más digna, más oportuna a todos los calderanos. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud y lo que hemos hecho como gobierno regional es dotar a la región de Valparaíso de un plan histórico en materia de salud primaria. Nunca se habían invertido a la vez más de 130.000, 140.000 millones de pesos para tener una red completa de CESFAM. Pero, por favor, este tipo de CESFAM, de esta categoría, con estos espacios, con esta comodidad, que nada tienen que envidiarle a los centros privados. Estamos felices, estamos felices. Creo que nuestro gobierno ha sido bastante generoso con la comuna de La Calera y tengo que decirlo con todas sus letras. Hoy se inaugura este CESFAM y prontamente podremos iniciar la construcción de un nuevo CESFAM para el sector de Artificio, que ya está anunciado y está con recursos de parte del ministro y del gobierno de Chile. Entonces creo que hay que decirlo, digamos, desde el corazón. Yo creo que Calera está siendo bendecido por todas estas oportunidades que van a tener nuestros vecinos de tener una mejor atención. Nuestra red de salud está cambiando. Le está cambiando la cara a la salud pública de la quinta región. Nuestros tres hospitales de gran complejidad ya son una realidad, pero la gran complejidad no puede trabajar si no tiene una atención primaria fuerte, donde se atiende el 90% de nuestra población resolviendo la gran cantidad de problemas de salud. Este CESFAM, más todos los otros que estamos construyendo, van a poder hacer que realmente cuidemos de la salud de nuestra población. La infraestructura hermosa, muy linda. Y yo creo que vamos a tener mucho apoyo, mucho apoyo a la salud, sí, para cada una de las personas que viven cerca, porque igual nosotros necesitábamos esto, o sea, acá hay mucha gente, para acá vive mucha gente. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.